Hola a todos, ¿cómo estáis? Estamos aquí de nuevo en Alien Versus, predictor, a punto de continuar, donde lo dejamos con anterioridad, tras acabar las misiones de Alien de nuestro querido sujeto 6, que tras escaparse de la nave en la que había sido recluido, tras ser capturado de nuevo por los androides de Weyland Yutani, y conservó la vida gracias al propio Weyland, pues resulta que se hizo con el control de la nave, y se convirtió en Reynatas en Cuarro, tras meses de invernación, no Dios sabe cuánto tiempo, y la Leoparda, en resumen. Y bueno, vamos a dejar la campaña de Predator para el final, que es la campaña más increíble, o la que más me gusta, y vamos a empezar con la campaña Maridei. Bueno, la partida, nivel normal. Bueno, la intro es la misma que en la campaña Alien, así que la podemos saltar. Y empecemos. La oscuridad es el mejor aliado de un xenomorco. Pulsa el círculo para usar la linterna, y pulsa el E1 para utilizar una bengala. Todas tus armas tienen un modo de fuego alternativo. Pulsa el E2 para utilizarlo. Es bien saberlo. Igual que tocando Dead Space, ¿no? Ajá. Volamos despacio y a baja altura. ¿Lo piensas de la superficie? Entendido, Marlow. Vamos a... ¿Marlow? Me suena el nombre de Marlow. Detectada nave desconocida. Ha salido... LOL. Una nave Predator, tío. Joder. Y eso supongo que era nuestra nave. A la mierda nuestra nave. A la mierda nuestra nave, tío. Marlow, responded, Marlow, esa cosa. ¿Qué van a responder? La mitad ya está quedándose prácticamente sin aire, aislado en el espacio y la otra cayendo al planeta. Marlow, onda. Onda expansiva. Poneros los cinturones y sujetaos. También va por ti, novato. Bueno, parece que manejamos al novato. Si notáis que algo de los personajes hoy un poco baja es el juego. No es calidad de la imagen ni nada por el estilo. Tequila, espabila al muchacho, le ha dado algo. Coño, bonito nombre, tequila. Novato. Novato, ¿estás vivo? Vaya, hostia, que me he dado. Vamos, soldado, ponte en marcha. Yo estoy jodido, tía. Estoy tocado. Me ha dado un golpe, hombre. Me ha dado un golpe, hombre. Vamos a cazar pichos. Aseguraos muy bien de matarlos a distancia. Nunca mejor dicho. Estamos tocados, muy tocados. ¿Por qué todas las películas de alienígenas sea del propio alien o sea de cualquier otro? Hay un sitio en el que hay que entrar que siempre es oscuro y llena de actividades. Y nosotros, este polvo, perdiendo esta vación. Menuda fiesta, tío. Menuda fiesta y nos estamos perdiendo. Vaya, seguimos vivos. Steams. Y al radar ahí, abajo a izquierda. Hostia, tío. Con lo poco que me gusta a mí la oscuridad. Y este sitio no podía ser más oscuro, tío. Bueno, empezamos con la pipa. Te han herido. Mantente a uno para usar un Steam. Y en tu estado se lo parece la parte superior derecha de tu visor. Un chute. Tu esquadrón se tuvo que ir deprisa. Tuvieron que dejar de aquí. Eso sí. Te perdiste una batalla sin entrego. Joder, tío. Podríais haberme despertado, ¿eh? Toda la colonia se ha quedado sin eléctrico. No puedo apuntar. Bueno, no nos tenemos algo de luz. Joder, tío. Si necesitas más luz, usa una bengala. Mantener una para alcanzar una bengala. El resto... El... Estaba de las bengalas se muestra en la parte visor. Tienes que salir de ahí. Hay una salida en el sótano. Mandaré una señal de objetivo a tu visor. Vale, así lo pegamos un golpe. Si tiramos bengala... Parece que no me deja disparar. Vale, hay que ir por aquí. Roger, para disparar tu arma. Vale, la munición de la pipa es infinita. Vale. Algo ha pasado con Bandán de la refinería. Tengo que interrumpir la comunicación. Sigue adelante. Estaremos en contacto. Vale, estoy más solo que la una. Cago en la puta. El sensor de proximidad de mostrar comunicación de los enemigos más cercanos en su movimiento. Y emite un pitido que indique su proximidad. Eso pasa, ¿verdad? Escucha el sensor de ver la red de enemigos escondidos. En resumen, empiezan los troleos. No podían ponerlo más oscuro, ¿no? Esperad, a ver. Opciones. Vídeo. Vamos a aumentar un poquito el brillo. Porque es que no veo nada. No veo ni con la linterna. A ver, ahora qué tal. Hombre, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí que veo un poco mejor. También es cierto que estoy... No seáis cabrones, tío. ¿Cómo empezamos, la verdad? ¿Cómo empezamos, la verdad? ¿Y esto qué es? Esto para la luz. ¿Cuál es la forma de salir del garaje? Va, tío. Menos mal. Un poquito de... Un poquito de luz. Tío, esto da un mal rollismo, pero de la hostia. Voy a la linterna. Y puede tener una arma mejor que esta, ¿eh? Vale, por ahí podemos salir. ¿Qué hay ahí al fondo? No hay nada. Mira, hasta ahora solo tenemos una pipa, tío. ¿Sí, no? Sí. Pues esta es la EVP 78. Buah. Esto. Movimiento detrás. Cuánta... Entra en operaciones. Tío, estamos rodeadísimos, loco. Operaciones B. ¿Será aquí? Sí. No mola nada ser el humano. En este tipo de juegos, tío. No mola nada ser el humano, tío. Pues no hay duda de que es mucho mejor que el de Colonial Marines, tío. No hay duda ninguna. Oscuridad, soledad... Sí. Sigue respirando. Sí, sigo vivo. Bien, novato. Vamos a reactivar el sistema con el supresor energético. No sé por qué, pero en cuanto activemos el sistema, aquí va a haber pelea, ¿eh? Lo digo. Yo lo digo. Busca una palanca. Tienes que tirar de ella para desconectar el sistema. No. Espera 10 segundos y vuelve a conectarla. ¿Qué dices, tía? Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vuelve a tirar de la palanca para reactivar el sistema. ¡No! ¡Joder! ¿Qué ha pasado? Detecto movimiento. Comprueba el perímetro. Esto. Vale, por aquí. ¿A qué vamos a tener sorpresa? Sí, yo lo digo. ¡Oh, oh! ¡Hola! Vale, ¿y ahora qué? No. Vale. Se va. Tiene coña la chata. No me digas. Vale, ahora se pone interesante. En el sensor no veo nada. Vale, muere, muere. ¡No! ¡No! ¡Qué carga, joder! No lo olvides. Tienes Steam si los necesitas. Vale, vale. Joder, me he quedado encerrada. Ronte con tequila en administración. Este juego da mucho más raro, tío. ¿Por aquí? ¡Bua, tío! ¡En serio! ¡Bua! Bueno, un poquito de exterior. Sí, tío. Una misión va a ser peor que lo de Akeron. Si es que eso es posible. ¿Por aquí? Bueno, tío. Lo que faltaría ahora. Que vinieran Predators. ¡Uh! ¡Qué fiesta! ¡No está! ¡No está! ¡Pero se carga, muchacho! Es que tardas medio año. ¡No! ¿Y ahora qué? ¡Hostia, tío! No tenían armas, tío. No tenían... Puto fusil. ¿Esto? Vale. Aquí hay un Steam. Aquí también. Pero ni uno tenía un puñetero rifle. Todos con pistola. ¡Ay, señor! No me extrañe que se los cargaran. ¿Qué por qué voy con la linterna de día? Pues porque uno tiene batería infinita. Por eso parece. Porque así no tengo que estar... encendiendo y apagándola. Detecto un movimiento delante de ti. No es de los nuestros. No es de los utility es por pelo. No esibil. No es de laANA. It´sairri. No es lo que... No es de la zona. No es absaña. Tío Vale, esto Entonces hay que buscar uno de esos A ver... Vale, aquí hay uno Encima de los que pesan, tío Como nos viene ahora un alien Es que me voy a cagar en todo Vale, ya está Bien, tío, un poquito de luz Hombre, tequila, ¿qué tal? Aleluya Mi salvación, sí señor Bueno, un poquito más de barras Oh Oh, tío, sí señor Estás hasta arriba de xenomorfos Y esos bichos no aparecen como por arte de magia Y no quiero ni pensar en los que salieron de la nada Y derribaron la maglou Mejor dejamos el tema Creo que desde aquí podré controlar algún De los sistemas de la colonia Ya está Ya tenemos electricidad Comunicación Repite Aquí conoce Mi escuadrón estario Tenemos seguridad, luz, ventilación Apacios, esto no mal, hombre Uy, 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 uy Estás jodidos, estás jodidos Solo puedo mandarte a un marine Está un poco verde Pero se le da bien Verde tu padre Claro, como siempre tengo que ir yo solo Venga, ábreme Y haz de arma Buah Me voy con el refusil este ¿Qué? 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 ¡Qué? ¿Qué? 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 Pero el de ti Ahora no hay punto de comparación Ahora que tengo un rifle Sois mierdilla Por ahí La visación ¿Qué? que poco vais a durar coleguines vale se les acabo el show bien estoy en camino recreación será aquí no tío ascensor no guau tío odio los putos ascensores en juegos así tan oscuros he perdido sus señales y ahora y me di hostia tío lol están despellejados tío lo que los mató no era un alien eso ya lo tenemos claro qué sitio tan perfecto joder bueno vamos más ascensores mancha odio los ascensores en estos juegos los odio con toda mi alma y el ascensor se pira no 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 quites ojo a esas sombras novato gibson tiene que estar a llegar vale ya casi estoy un momento no me gusta no me hostia adiós que son empieza la fiesta y estoy solo tócate las narices si como si fuera tan fácil uff está donde está no los veo vale come plomo está muy rico mierda donde está estoy muy no hay que quedarse quieto no hay que quedarse quieto esperís no lo lo malo es que no puedo apuntar tío come plomo coño ya Vale No me plomo ahí Vale, me tengo detrás Vale Otro menos Venid aquí, bichos Vale, vale, vale Dios te dé Dios te dé amor y cariño, tequila Está jodido Gracias 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 Pues agradece, tío, la verdad Por fin, tío Me han dicho que has tenido movidilla ¿Movidilla? Si yo te contara, colega Si yo te contara Va, tío, que bien viene esto, loco Poquito de munición no tendréis, ¿no? Me he quedado un poco seco De tanto disparo Vamos a cerrar este pasillo Vete arriba Vale A las órdenes ¿Cómo está? Saldrás de esta Voy Pero déjame buscar un poco de munición Que no me viene mal ahora Bueno, por aquí no hay nada Tío, un poquito de munición No es tan difícil Trepar Ah, vale Para subirte una cajita Tienes que ponerle las manos Y bueno, claro No puedes poner el pedazo piezaco Que debes de tener Mucho conducto de ventilación Veo yo aquí, eh No me gusta Cargatelos, torreta Oh, esa munición Que bien viene ¿Qué se han ido? Están comprobando el perímetro ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado con la luz? No hay electricidad Múltiples contactos La centinela está al rojo vivo Están en la compuerta presurizada Novato, baja por las escaleras Voy Vosotros quedaos aquí Voy, voy, voy Pues la cosa Dale Dale, corre, 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 corre Vámonos, vámonos, vámonos Que esa puerta cae, esa puerta cae Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Estamos solos ¿Dónde estáis? ¿Dónde estás? No, 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 no Momento pánico Momento pánico Vista Picho Uff, Steam, Steam No están Vale, tiene uno por ahí No le doy tío Venme No me digas Pues que no tarde demasiado Sí Con un poquito de menos lengua Pero Vale, están allí Os veo Venid, cabrones Aquí, aquí, aquí Date quieto, cabrón Vas a atacar a tu padre Picho Ni yo La compañía Charlie Va de camino Puede que necesiten ayuda Y da la barricada Ahí Vamos Aquí la compañía Charlie ¿Quién fue el puto gilipollas Que ordenó que nos retiráramos A una zona sin salida? Eh Creo que puedo meterme por aquí Eh tío, ¿qué tal? Lol Rápido Vale, hay que pirarse Hay que pirarse Lol Yo estoy aquí atrapado Buah tío, que me di Esto está petado Lol Hay uno por aquí Uff Estoy intentando controlar los sistemas Pues date prisa Guau No me lo pienso dos veces Sigue tu señal de objetivo Me vais a pillar en el infiado Los cabrones Uff Uff Perdone Perdone Novatos Novatos No te duermas ahora Sube por las escaleras Sigue la señal de objetivo Voy Ah vale que no es por aquí Uff Ya Novatos Préstame atención Sube por las escaleras Y ve por el túnel Voy Ahora Por el túnel Los ascensores están a la izquierda Abre 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 Maldita sea Abre Abre Estoy de acuerdo Novatos El sistema de alcantarillado se expande por toda la... No tío Sigue los túneles del alcantarillado hasta el garaje Tiene que ser... Una broma Mira tío Esto lo rompimos con 6 ¿Recordáis? Tiene que ser una broma tío Tiene que ser una puta broma Vas a matar a tu padre ¿Me oyes? Hostia como aguantan tío Que eso tener un... No poder apuntar tío Esto va a ser jodidísimo Vale Baja aquí Que hace mierda Vale ¿Quién fue el puto listillo? Explota ahí Cabrón La mierda de granadas Vale Más balas Me gusta Vale No me lo voy a pensar dos veces Me voy Pero si es que... Yo no me quiero parar Es el personaje el que se para Corre muchacho Pero corre Y ya me voy Uff Adiós novato Uff Puesto sargento Bueno gente Vamos a dejar el capítulo de aquí Ya veis Menuda introducción En el mundo de los marines Madre de Dios Uff En discoteca Fiesta Y todo lo que tú quieras Pero lo he sudado sangre Sangre Sí bueno Voy a tener que quitarme el color rojo Bueno Like y favorito si os gustó Muchas gracias por ver mis vídeos Suscribíos a mi canal Si queréis ver la serie completa Y si queréis ver las futuras Y nos vemos en el siguiente Cuidaos mucho Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video